Música Bueno, hoy vamos a hacer el pre-lanzamiento de lo que va a ser, con la ayuda de Dios, con mucho esfuerzo, la Academia de Arte y Cultura Pifatón y Yarima, que tiene su inicio en el sector del nororiente. Bueno, vamos a hacer este pre-lanzamiento, ya que la Academia cuente con danza folclórica tradicional, música folclórica tradicional, bailes internacionales, teatro, entre otros ítems. Música Tenemos alrededor de unos 30, 35 chicos dentro de lo que va a ser la Academia, en este arranque, pero en sí que tenemos alrededor de 100, está Juan Fernando, está Max, está Andrés, está Anderson, está Carlos, Juanpa, está Samuel y en este momento conmigo. Música En este momento, este periodo que estamos terminando, que lo vamos a culminar el día 20, con el pre-lanzamiento, todo el mundo está invitado a hacerlo totalmente gratis, todos van a tocar, los de iniciación, los más avanzados, ¿cierto? Gaita, Gaita Larga, Gaita Corta, Cantor del Río, vamos a estar ubicados de 5 a 7 en lo que es la subdirectiva del abuso, que muy efectivamente la corporación Aver Teatro nos permitió el espacio. Música Música